Cuando el gobierno se comprometió a terminar las vías a Medellín y Pereira, a completar la dotación de hospitales del departamento y a reconocer como chocuano el territorio que intenta ocupar Antioquia, Chocó terminó el paro. Los maestros, en cambio, resolvieron negociar después del puente festivo. El gobierno nacional logró llegar a un acuerdo con el Comité para la Salvación y la Dignidad del Chocó para poner fin al paro cívico de 17 días que afectaba al departamento. La protesta en el Chocó se desarrolló en forma pacífica y democrática, que no hubo ningún tipo de alteración. La principal queja del pueblo chocuano era el mal estado de las vías de conexión del departamento con el interior del país y sobre ese tema se llegó a un acuerdo. Continuar la construcción de las vías entre Quibdó y Medellín y Quibdó y Pereira. Ya hemos invertido 756 mil millones de pesos que se han ejecutado. En este momento están en ejecución 165 mil millones de pesos que se están desarrollando y hemos comprometido un giro adicional de 440 mil millones de pesos, un giro inicial, con lo cual completaremos cerca de 1.4 billones. En la financiación de centros médicos también lograron un consenso. Van a ser financiados por la nación en cuantía cercana a los 30 mil millones de pesos y lo propio haremos con la construcción de los hospitales de segundo nivel de Río Sucio, de Itzmina y de Bahía Solano. El Chocó pedía que se expidiera el mapa de su departamento donde apareciera el municipio de Belén de Bajira dentro de su jurisdicción y no en la de Antioquia, tal y como lo dijo el Instituto Agustín Codazzi. El día 12 de junio de 2017, de conformidad con la constitución y la ley. Mientras que en Chocó levantaban el paro, en Bogotá la ministra de Educación trataba de conjurar el cese de actividades de los maestros con la propuesta de entregarles una bonificación salarial. Estamos proponiendo una bonificación que se adecua a las posibilidades que tenemos en Colombia. 8 millones de estudiantes de colegios públicos llevan 17 días sin clases.